Escuchas Mex, 104.5, la casa de Luigny Corporan. Mex, 104.5 FM, la emisora número uno de la música urbana. Bienvenidos, video reacción, suscríbete ahí debajo al canal, activa la campana de notificaciones. Luigny Corporan, vamos al mambo, dale play y vamos a disfrutar de esta versión de República Dominicana que han hecho, John Z, sale en la canción, verá, la canción de Nati, Karol G, Becky G, versión República Dominicana, Nino Freestyle, el mayor clásico, Shadow Shark. Ok, Chosen Few presenta. Cromo La X tuvo participación en esta canción, productor dominicano. Ahí lo vemos cómo está junto a John Z, disfrutando, verá. Cromo, alias El Memero. Oye, Brochelo, ya está choteando. Ya Cromo me enseñó la vaina para ver a la mujer en el OnlyFan gratis. Pero cómo así, o sea, que Cromo está dando los trucos para que los tigres no tengan que pagar un peso. Y vean carne fresca, totalmente gratis. El video, me gusta el concepto. Acá en Shadow Shark, su verso acompañado de una imagen con papeles o escenas de muchos papeles. Vamos a buscarle el sentido a esto. Ok, sin Nati, con Raffi en un yate. Se está refiriendo a Nati Natasha y a Pina Records. Raffi Pina, ahora. Ahí hace comparación, Chelo Chak. Y habla incluso, déjame escuchar. Me gusta la colorización y el flow de este video en este escena. Sobro, ¿qué pasó? Rompe el feeling que te dimotó. La modelo llegó, se desconectó. Llegó yo un set y le dimonotó. Mire, mamá, estoy enchuquiteado. Póngase para su ramera. Tengo más tabla. Che, versátil, Chelo Chak, rapeando y montado en este instrumental. Y más el flow y los colores que tiene esta canción. Que le digo algo. Este concepto de República Dominicana. Montar a los tigres que salen aquí. Y fue muy astuto. Porque son tigres a nivel de rap respetados todos. ¿Sabe qué Chelo Chak? Por encima de su estilo muy particular. Bastante explícito que conocemos. De su rapeo. Logra algo. Y es transmitir el mensaje que él quiera. O sea, la mayoría de veces lo hace de forma picante. Pero en la guitarra mía. Que fue una canción que él hizo. Que no tiene nada que ver con la línea de lo explícito. Ese tipo transmitió ese mensaje de con la guitarra. Es un artista. Además, un muy buen intérprete. Mi flow se balancea. Este drill Chelo Chalo golpea. Big money, big paca. No bulto. Soy la bananata. Ok, viene John Zeta. Vamos a escuchar. Es un drill versátil. Porque el rapeo a la mayoría lo está haciendo bien acelerado. Hay drills que son un poquito más down. Más tranquilos. En este caso, los tigres están drilliando. Pero a un nivel durísimo. Mira qué duro el video. Mira, a mí me gusta ese flow. Eso de los papeles ahí de lado a lado. Eso está durísimo. Miren eso. Todas esas hojas. ¿Qué simulan? ¿Qué entienden ustedes por las hojas? Vamos a ver los tigres que son creativos. Si ponen la imaginación a jugar. ¿De por qué habrán puesto esto? ¿Qué ustedes entienden al poner eso? Nati, Karol, Becky, como Nati, Karol, wow, modelo rico, wow. La Toki, Tokisha, que es la que le pone ese ingrediente femenino. Y representando a las mujeres la cuota femenina, que le digo algo. Me enteré hoy que Melimel tuvo participación. Vi ahí en su Instagram que ella subió la participación de los muchachos y ella tuvo incidencia en el lápiz. Y si hay que darle el mérito a una rapera de República Dominicana, siempre habrá que mencionar a Melimel por todo lo que ha hecho y por lo que sigue haciendo Melimel. Viene la libreta, esta musicólogo, el libro, que va de gran a esa pista. Y este es de nuestros mejores raperos a nivel de verso, composición. Dale, libreta. Diablo, de chamaco. Demasiado bestial el estilo, la seguridad que proyecta como rapero. Porque, ojo, no solamente es que fulano le mete durísimo. Espérate. Es que fulano lo debaraste durísimo como hay que debaratarlo. Y esa cuota la cumple. Ese musicólogo, el libro. Ese tipo se come y se rompe esos instrumentales. Muéve lo rico que anda con el jefe, la mafia italiana. Melo, mama, Karol, Becky, Rosa, Díaz, Kazú y su hermana. Diablo. Oiga lo que dijo, musicólogo. Que yo espero... Bueno, ¿sabe qué? La mayoría de artistas metiéndose en el personaje del tipo. Melo, Karol, Becky, Nati. Kazú y su hermana. O sea, metió gente ahí de atrás de la familia. ¿Musicólogo? ¿El 50-100 dominicano? Follando en el aire, me dicen el Señor de los Cielos. O sea, ahí escuchamos cómo va entrando. Ah, ah, Toquicha. Que montó un verso de pinga, según vi en Instagram. Vamos a apreciar y a reaccionar. Dale, comenta de dónde está viendo esta video reacción. Losa chamaquita. A Toquicha hay que dárselo. Mi primera dama, Nasla Bogart. Si quiero una negra que mueva el culo. Amara la negra. Que Amara, lo dice por los atributos y por la característica. Amara es una mulata bellísima. Y su cualidad de la tipa, mujerón, ¿eh? Si quiero ruleta, busco a la perversa. Cuando quiero un trío, llamo a Jailín. Ay, mi madre. O sea, Toquicha está haciendo una combinación de artistas. Tanto de República Dominicana, presentador. En el caso de mencionar a Nati, a Nasla Bogart. Y otras artistas internacionales. Dice, si quiere ruleta, busca a la perversa. Busca a Jailín. Si quiere hacer un trío. Pero bueno, cuidado. Diablo. Ahí ella se refiere a una situación reciente. Que se puso, se busca. Bueno, no se puso, se busca. Pero había una situación con lo de una foto. Que Toquicha subió en un lugar sagrado. Que por eso la multaron un año. Sin poderse presentar en la ciudad de La Vega. Que en República Dominicana. Y ella hace alusión a esto. Si ven, aunque también eso parece. Que va de la mano con lo del desacato escolar. Porque ella habla de calentura vaginal. Si volan una calentura. Se dice que calentura vaginal. El patio me quiere sacarlo. Sí, sí, sí. Eso tiene que ver. Se busca a Toquicha por la calentura. Lo de calentura vaginal. Que fue la canción que ella viralizó con Yomel. Donde el Ministerio de Educación de este país. Logró prohibirla de su difusión. Su compartirla en todos los lugares. Voy a armar una sociedad de mujeres sueltas. Con la P de Zacatá. Viene el coro que lo hace Yom Z. Repitiendo el mismo coro que hizo hace un momentito. O sea que podemos ver. Vamos a darle atrás un poquitito. Llegaron los tígeres. Que siempre están puestos para el desacato. Soy tu Rambo, uno, dos, tres. Yo hasta me vuelvo a tu Rambo, uno, dos, tres. Dios. Bien de cotorra el mayor clásico. Soy tu Rambo, uno, dos, tres. Y hasta me vuelvo a tu Rambo, cuatro. Oye, pero este señor es bien de cotorra. Y el estilo versátil de cómo el mayor está cantando. Es la esencia del mayor clásico que el público quiere y conoció. Tengo una dominica en York que le mamo el culo con la menta. Ajá. Cuando le pregunto quién es el mejor. Ella a mí me dice mi papi el mayor. Una American York que le mampi con una menta. Y cuando siente ese picante que le pregunten quién es el mejor. Ella dice el mayor, el papi el mayor. Bien así calado de prenda. Miren la cadena ahí del mayor. Es valorada en mucho dinero. Muchos, muchos de los verdes. El mayor, vemos el león que también lo acompaña. Esta cubana. Le gustan bellacos como caro. El pelo tiene la boquita delante. Le compro un reloj de los carros. Y ella me deja romper de su pati. Ay, mi madre. Ahora tengo flu. Cuando tengo seme, pego de Kirigú. Ay, cuando tengo seme. Ey, coño. Pero mayor, te fuiste bien picante. ¿Sabes lo que me gusta? Que ningún artista en la canción se ve más arriba que otro. O sea, todo el mundo está al nivel. Rappeando, rompiendo todo el mundazo. Nivel como tienen que hacerlo. República Dominicana Represent. Cuando tengo seme, pego de Kirigú. Manito, ¿qué eres tú? Tu cuero parece un huevo de Avertú. Tu cuero parece un huevo de Avertú. Tu cuero, pero o sea que pusiste un huevo con esa jeva. Es lo que está diciendo el mayor. ¿Cómo él cierra? Falta a Nino Freestyle, de los que representan República Dominicana. Y pusieron a Nino a cerrar. O sea que vamos a ver de qué manera magistral cierra Nino. A tu jeva ya yo le di. A tu otra jeva le dio sequi. A ti te hacen coro por el cuarto. Yo tengo mi cuarto, pero soy más sexy. A tu jeva yo le di. A tu otra jeva le dio sequi. A ti te hacen coro por tu cuarto. O sea que las mujeres no te buscan porque tú estás bueno ni porque tú estás duro. A mí me buscan porque soy más sexy. El mayor se está diciendo que él es un símbolo sexual para las mujeres. Pues según dice el mayor Clásico, no lo está diciendo Luis Nicol Porán. Eso lo está diciendo el mayor. Eso lo está diciendo el mayor. No yo. Espérate, 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 espérate. Aquí sale Chucky 73, pero no lo vi en el video. O sea que va a salir solamente su música. O sea, el audio según porque no sabe. Yo ni sabía que salía Chucky 73. Álvaro y el rapeo. Déjeme decirle que con lo ocurrido en Visa Rap, este muchacho demostró de lo que está hecho, demostró de lo mucho que puede dar y además no quedó corto. Míralo cómo está rompiendo. Pero que ahora mismo hay un movimiento bonito de New York, de artista dominicano matando y representando allá, demostrándolo desde allá, que pueden hacerlo y lo van a hacer duro. Diablo, dile a Pina que quiere una Nati para dejarla fundir como chasis. Se le va a dar tan duro que la va a fundir, dice Chucky. Espérate que me falta todavía. ¿Qué pasa, Luis? Ok, lo único que siento es la canción larga y no lo voy a tapar. Yo siendo ellos hubiera dado menos barras, menos barras a cada uno. Y la canción la pongo un tiempo 440, no más. Porque 440, no, 430 como máximo con todo y el otro. Pero aquí al ser tanto artistas, entiendo que por eso se complicó lo de la distribución del disco. Ok, ver el coro otra vez de John Zeta, que ya lo conocemos, y cerrará el disco Nino Freestyle. Nati, Karol, Becky, como Nati, Karol. ¡Entrada! Vamos a ver, suscríbete, comenta. Ve a ver un comentario que precisamente salió hoy en mi canal hablando acerca de Roch y R de Dova Montana. Así que dale para allá, Luis Nicorporan. Nino, esto es tuyo, rómpelo. Ok, ahí la ha mencionado Nati, Karol, que son las principales de la canción. Pero esta es la versión dominicana que estamos reaccionando. Y me gusta el flow, que le pusieron un micrófono a Nino al frente, como si estuviera freestyleando. Eso estaba, pero... La de afuera, o sea, se está refiriendo a las mujeres de otros países. Pero dice, hay un problema. La de RD también tan buena. Y hay que decirlo, la mujer dominicana, la más buena. Me disculpan las mujeres que están viendo esta reacción colombiana, venezolana. Pero tengo que defender a mis mujeres, que son las de República Dominicana. ¿Cómo se mueven ningunas otras? Hay mención para las artistas, la patrona del Crow. Entiendo que es para La Insuperable. Menciona a Perversa, Yailin. Que son, verás, las artistas que ahora mismo se mantienen más en trabajo. Meli Mel también, que ya le dije que tiene participación en el disco. Diablo, Nino, así tú sales de tu verso. Mira, no hay forma. Ese fue el set que me volvió loco, real. Por la forma como ellos manejaron. O sea, el flow que ellos le dieron acá me gustó pila. A la escenografía, a la hoja, a lo negro. Dale, John Zeta. Señores, hay que decirlo. John Zeta con el tiempo, ese chamaco se mantiene trabajando. Es de los artistas, así que no, no. John Zeta no vive quizás en esa burbuja del artista. A nivel de colaboraciones, colabora con muchos artistas. Pero ese boom, como cuando salió, no se está viendo en su carrera. Sin embargo, sin embargo, los proyectos grandes que agarra y logra darle, los convierten en exitosos. Que yo creo que esto que él está haciendo debería ser conversiones de diferentes países. John Zeta, Cromo, la X y todo lo que están detrás de esto. Chosen Few, Boy Wonder, mejor dicho. Ya tú sabes. Vamos a darle cómo cerrar a John Zeta. Ahí le digo, yo lo hubiera dejado así sin que John Zeta haga el verso, porque ya al final, como él hizo el coro en tres intervenciones, se pone un poquito largo. Eso es vaina de Luis Nicolporán. Ok, déjame ver. Le queda la canción unos 30 segundos. Parece que esta parte la grabaron solamente Chelo Cha, Nino y John Zeta, porque son los que salen básicamente en el video. Al mismo tiempo son ellos nada más. Estoy a los poques, volado como un roque, no sé si choque. Matamos un choque, haz que me boque. Matos de bloque, chaco en mi poque. Puede ser Buri, 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 Buri. Durísimo. ¿Qué les pareció a ustedes esta video reacción? Que ya podemos dejarla hasta ahí porque la canción acabó. Van al outro a despedir el disco. Toquicia, toquicia. Chaco, Zeta. Nino, Nino. El marido. Demasiado duro, Luis Nicolporán. Vamos pendientes a la próxima video reacción.